Muy buenas chicos y chicas, aquí Noticias PB, estamos en vídeo de noticias en el cual vamos a enseñar 4 pequeñas cosas. En primer lugar veremos el nuevo plazar de Fiora Pool Party, en segundo lugar tenemos nuevos iconos Pool Party, en tercer lugar han añadido un pequeño animal, el modo de juego Asedio y por último tenemos un nuevo War, también temática fiesta en la piscina y dicho esto empezamos. Empezamos con este nuevo plazar de Fiora fiesta en la piscina, como vemos sale varios campeones como Katarina, Darius, Lee, Luz, Garen y parece que no vamos a ver un plazar en conjunto ya que el de Tari es individual. Al igual que Fiora estamos en la espera de tercer plazar para Miss Fortune. Tenemos varios iconos relacionados con la fiesta en la piscina, vemos unas pistolas, cangrajetes, patos y un flotador. No se sabe el precio de cada uno de estos iconos, pero como es habitual siempre sale un icono por 1500 puntos de influencia y los demás por 250 Riot's Points. Pasamos con el pequeño animal, el cual un Rioter dijo que será utilizado exclusivamente para el modo de Asedio. Aclaró que es un macho, no sabremos para que realmente será utilizado este animal, pero lo que digo será para el modo de juego. Os mantendré informado, seguimos. Por último veremos el nuevo War, temática fiesta en la piscina, el cual se llama Su Majestad Cangrejo. Costará 640 Riot's Points y os dejo un pequeño vídeo para que lo veáis. Espero te haya gustado, si te ha gustado dale a like, favorito, comentar, suscríbete al canal de noticias prevé para estar tanto a las novedades de League of Legends, seguirme en Twitter para cualquier novedad, arroba noticias prevé y nada más, hasta la próxima, chao.